Pepe Lina es el tema de hoy, un tema increíble que además de su belleza también nos puede aportar algunas ideas para arreglos o incluso para composición. Primero les voy a dejar la base simple del tema para guitarrearlo y después vamos a ir con las cosas más específicas y también vamos a hacer unos análisis de algunas partes que realmente son muy ricas y tienen conceptos muy claros. Sol, Do mayor, Sol, Mi menor, Fa, Do mayor, Do menor, Sol. Esta es la parte simple, ¿no? De manera simple, podría quedarme en Sol incluso. Mi menor, Fa, Bo mayor, Bo menor, Parte B y dentro de su cuento ella es la Cenicienta, Fa, Sol siete. Su principia en aujibre de los años sesenta. Si siete, Su cuatro, Re siete, Su cuatro. Si bemol, Si bemol, tono de quinta, estas tres notas solamente, Do, Sol. Bien, eso es el tema. Parte B, la parte más rockera, ¿no? Sol siete, Sol siete, Sol siete, Sol siete. La siete. Y bueno. Esa es la armonía básica con acordes simples como para poder guitarrearlo un poquito, ¿no? Hay una melodía que hace Charly García acá, que está armonizada de tres maneras diferentes. La melodía es esta. Esa parte. Es una escala pentatónica. Pentatónica de Sol mayor. Sol mayor con quinta aumentada. Le agrega el Re sostenido acá, ¿no? Sol con quinta disminuida. Primero, Sol con quinta aumentada. Primero, Sol con quinta aumentada. Ahí, el Re sostenido. Y ahora, el mismo acorde, pero con la quinta disminuida. Cambio de modo a Fa mayor. Do mayor. Do mayor. Do menor. Sol con quinta disminuida. Entonces, podría hacer esto. Esa parte del audio. Do sostenido semi disminuido, Do mayor, Sol con bajo en B y en la segunda vuelta cambia Sol mayor, Do con bajo en Sol o La menor 7 con bajo en Sol, Sol, Mi menor, Fa mayor, Do mayor, Do menor, Sol, Si siete sus cuatro Esto es hermoso, y resuelve en Sol, fíjense que es un acorde que es dominante como si fuera de Mi menor o es un acorde que puede ser dominante de Mi mayor, pero lo usa como dominante Sol, y dentro de su cuento en la venta, acá pasa otra cosa muy hermosa que es el Sol Max7, Fa sostenido con tercera bemol, Fa tercera, Sol, de nuevo el Si siete con sus cuatro, hace el sub cuatro y además la nota que está cantando es la tercera mayor, o sea tiene esta y esta en la venta, acá hay algo muy lindo que me quiero detener, esta bajada que está acá, hay una bajada que estamos muy acostumbrados que es Si menor, que lo usamos acá, que arriba del cielo, ok, pero fíjense, este Si menor es el segundo relativo de Sol mayor, entonces miren que bonita esta bajada, porque está bajando, el bajo, dentro de su cuento, dentro de su cuento, ella era cenicienta, su príncipe era un hippie de los años sesenta, esos son los bajos, y la nota que va bajando, dentro de su cuento, ella era cenicienta, su príncipe era un hippie de los años sesenta, re, esta nota es la más importante, por eso va a tener esto, hermoso, y se completa con esta nota, escala menor melódica de Si menor, o sea que el tema, esta parte está pensada en Si menor, pero en vez de Si menor, cuando ella era cenicienta, podría ser eso, pero esto es mucho más hermoso, es diferente, es más original, cambio de escala, ahora voy a Do, y final rockero, parte B, el blues, podemos tocarlo así, pero tiene algo más hermoso, miren esto que lindo, es Do mayor, o Do7, pero voy a estar haciendo, en vez de la séptima, voy a hacer un Do, con séptima, novena y oncena, o sea que es como si fuera un Si bemol, ¿Vamos? Do, y, o... Si... 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 Lo mismo en el Sol, con Sera, o Fa, con bajo en Sol, y vuelve. voy a extender todo el acorde la 7 creo que es esto Sol Fa con bajo en Sol Do con bajo en Sol Si bemol con bajo en Sol Fa con bajo en Sol Fa con bajo en Sol Fa con bajo en Sol y ahora vuelve la melodía tocada con el teclado Fa con bajo en Sol ¿Se acuerdan? Sol quinta aumentada Sol sexta Sol séptima Fa Do 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 menor Sol Entonces lo pueden tocar acá La pueden hacer acá Do Arpeggio de Sol Arpeggio de Sol Cierre Cierre Y Do 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 una cosa más que quería decirles bueno es que bueno se suscriban al canal que abajo hay unos links de colaboración que me ayudan un montón para poder seguir haciendo esto que tanto me gusta que también doy clases a todo el mundo vía zoom o por internet y pueden ser clases grabadas también lo último que les quería mostrar era esto de cuando yo tomo una idea como esta tan hermosa que está acá y la uso por ejemplo para hacer un arreglo yo hace unos años hice un disco para una cantante uno de los trabajos que más hago es hacer discos para cantantes hay un disco hermoso que hicimos con una cantora divina delia muchi y uno de los tangos que hicimos fue el barrio de tango entonces yo tomé una parte inspirado en estos acordes un pedazo a nuestro barrio Y el misterio de adiós que siembra el tren Un ladrido de perros a la luna Y el amor escondido en un sapo Y los sapos en la laguna Y a lo lejos la voz del bandoneón Ya hay una parte ahí que la reharmonicé toda Pero inspirado en estos acordes de este tema Fíjense Un ladrido de perros a la luna Y el amor escondido en un sapo ¿Qué hice? Un ladrido... Porque acá, igual que en el tema de ser U Esta es la nota más importante Esa es la melodía Un ladrido de perros a la luna Ven lo mismo que hice acá Cuando ella era cenicienta Un ladrido de perros a la luna Nada más que yo seguí Y el amor escondido en un sapo Tanero Tanero Y a lo lejos la voz del bandoneón Etcétera Quería mostrarles eso Porque a veces uno agarra Acordes o cadencias de acordes Que a uno le pueden inspirar algunas ideas Diferentes y originales Incluso ponerlas en otro género Espero que les haya gustado, que les sirva Y sobre todo que les de gana de buscar cosas nuevas Y de agarrar la guitarra Y tocar cosas nuevas Bueno, nos vemos la próxima